¿Cómo salir de un auto que cuelga de un precipicio? Necesario saberlo. ¿Quién no queda alguna vez colgando de un precipicio a bordo de un auto? Acá dice, en la mayoría de los accidentes automovilísticos tendrás una mayor probabilidad de sobrevivir si te quedas, amigo, protegido dentro del auto. Pero no si el auto está colgando de un precipicio, ahí no querrás estar dentro, tienes que salir fuera. Bueno, aquí están todos los consejos. Es un servicio importantísimo que estamos prestando a las personas que, de no ser por nosotros... No, y sobre todo, seguramente, muchas personas ahora mismo colgadas de precipicios que nos estén escuchando en la radio del coche... Diciéndose el uno al otro, ponema fuerte. Bueno, primer consejo. Bajen la radio. Porque puede ser, ¿no? Alguien que esté en el precipicio, por la revibración les podría... Pero bueno, le damos los consejos. Primero, abren las ventanas. Sí, todas las noches. No, señor. Porque el aire, etcétera. Se refiere a las ventanillas del auto colgando, que está colgando. Si tienes que moverte dentro del carro para acercarte a una salida segura, prepárate, porque tal vez tengas que salir por las ventanas. No, no, espere, son muchas condiciones. O sea, que hay que abrir las ventanas, por si uno tuviera que salir por ellas. Dice, si tiene las ventanas eléctricas, ahí está la primera cosa. Sí. ¿Qué hago si tengo las ventanas... Mejor, porque no hace movimiento, aprieta un botón. Claro. Ah, pero también puede ser que se hayan desconectado o que se hayan roto en virtud del golpe que nos hemos dado. Bueno, pero está el orificio, que es lo que nos importa. ¿Quién sabe, no? ¿Se considera ventana también el techo abatible? No, acá cuando dice ventana, es ventana. No empecemos, no empecemos. Dice, si no puedes bajar la ventana, toma una herramienta pequeña. Esta. Esta, por ejemplo, o esta, que puedas usar para romperla, como una llave o un destornillador. No puede romper con una llave. Ah, no. O un destornillador. No, que le decís. O un destornillador. Y llévalo contigo cuando te muevas hacia la puerta. ¿Cómo que te muevas hacia la puerta? Si está al lado. Está al lado la puerta. Es un auto, no un salón de baile. Claro, claro. ¿Qué tiene un micro, un ómnibus de eso? Claro. Dice, intenta... Esto es muy importante. Intenta salir por la ventana únicamente si la puerta no se abre. Ah. Sí. Esto, en todos los órdenes, ¿no es cierto, Luis? Sí, sí. Entonces, no solamente cuando uno está colgando sobre un precipicio, sino en cualquier otra circunstancia. Uno únicamente sale por la ventana si no puede salir por la puerta. Bueno. Es así. Yo lo extendería a las casas también. También, también. Claro que sí, claro que sí. No hablo de casas colgando de barrancos o acantilados. No, que puede haberlas. Que puede haberlas. Pero casas comunes. Si uno va a salir por la ventana es únicamente porque la puerta no se puede abrir. Sí, por lo general. No sé si puede ser a su política al respecto. No, sí, en general la puerta está hecha para abrir y cerrar, salir y entrar y todo eso. Bueno, pero no hace falta que usted lo diga, ¿no? Es así. Sí, dice, apaga el vehículo. Estaba ardiendo. Imagino que referirá al motor. Al motor. Por las vibraciones, el ruido. Pero primero, ¿cómo habremos ido a dar ahí? ¿Cómo queda uno colgando de un precipicio? ¿Y de qué manera? Pues normalmente, como muy bien nos han explicado en los dibujos animados, es un auto que se queda mitad en el aire, mitad en tierra. De modo que hace como un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio. Sub y baja. De manera que si uno se acerca mucho a la parte que está sobre el vacío. Precipita su futuro. El auto probablemente caerá al vacío. Efectivamente. En cambio, si se dirige hacia la parte que está sobre tierra firme, saldremos todos sanos y salvos. Y aquí está nuestro consejo a todos los que nos estén escuchando. Claro. Vayan hacia la tierra firme. Primero, hágase una composición de lugar dentro del auto. Pregúntense entre ustedes. Porque sucede muchas veces que el auto gira, da varias vueltas. Y uno pierde la cuenta. Y uno no sabe si está. Claro. Porque uno va contando tierra firme, precipicio, tierra firme, precipicio, tierra firme. Y ya pierde la cuenta. No, usted tiene que percibir de dónde está colgando el auto. De acá, creo. No, no. ¿A dónde lo tiene enganchado? Porque por ahí a veces hay una rama, un árbol que está atravesando uno de los ejes. Y entonces usted pende de allí. De un hilo, como quien dice. Bueno, dice aquí, quítele el seguro a las puertas. Dele con las puertas, pero... Pero quitarle el seguro a las puertas está muy bien. Porque usted por ahí quiere entrar y afanar, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo? Te pueden entrar y afanar. No, no, hay ahí seguridad. Acá, cuidado, es una zona que aprovechando... Buenas tardes, soy un vecino. Sí, ¿cómo le pasa? Sí, es una zona en la que aprovechando el precipicio, muchas personas poco escrupulosas se introducen dentro de los vehículos que penden de un hilo. Señor, no es momento ahora... Usted es el mismo contribuyente que estuvo hace un rato acá. Efectivamente. Sí, me parecía. No es momento ahora para hablar del tema de la inseguridad. Usted está colgando de un precipicio adentro de un auto. No, yo soy un vecino. Usted es el que está dentro de un precipicio y colgando de un auto. Recuerda lo siguiente. Las personas de adelante pueden tener que pasar por encima de las de atrás. ¿Por qué? Sí, sí. No veo por qué. Porque tiene que ir a hacer contrapeso para... Si están todos adelante, se va a caer el auto. No, no, no. Por encima de mi cadáver. No, no, no. Probablemente. No quiero que pasen por encima de mí bajo ningún concepto. No, mire, yo estoy adelante. Tengo que pasar por encima de ustedes que están ahí atrás. Lo siento, es muy, muy... Lo siento, es fastidio. Si usted quiere, pasaré yo por encima de usted. No, porque... Todos están amigos. Dice, si tiene por alguna cosa, por algún motivo, usted tiene que pasar por encima de otro de los pasajeros, hágalo con suavidad. Sí, porque hay gente que aprovecha mucho esta situación. Los reyes godos aprovechaban mucho esas situaciones. No, usted puede generar un campo vibracional. Ajá. Sí, espere, espere que me... ya. Que el auto no tolere. Ajá. Y cede, se desengancha y se caen todos. ¿Cuántas personas hay en el auto en este... Bueno, somos siete. ¿Siete? Sí. Tres adelante y tres atrás. ¿Y el otro? En el maletero. Venimos del radiofile. También llamado baúl. Bueno, está en el mejor lugar. El que está en el baúl está en el mejor lugar posible. Perdón, pero en el caso de que usted caiga, no a un barranco, sino a un río. Ah, eso es otro asunto. Y el auto, todo cerradito, cae al fondo del río. Y usted está ahí y el agua afuera. ¿Cuál es la mejor conducta? Esperar. Debajo. ¿Qué va a esperar? Y se acaba el aire. Bueno, pero ¿cuánto aire hay en un auto? Muchísimo. Pero es raro que esté abajo del río sin que haya agua dentro de la... Si cierra bien las ventanas y ni las puertas, no tiene por qué. Si cierra bien la ventanilla, no hay ninguna razón para que el agua se escape. Pero no le filtra por ninguna parte. Un poco le filtra. Sí, es raro. Un rato como para, por ejemplo, decir, ¿de esta no salimos? Sí, sí, sí. Le da. ¿A usted cuando llueve le entra agua dentro del auto? No. ¿Por qué le va a entrar estando bajo el mar? Bueno. Mire, yo creo que ahí lo mismo. Tiene que abrir la ventanilla y salir nadando. Claro. Ahora, ahí está la cosa. Antes de abrir la ventanilla para que entre el agua, usted tiene que tomar mucha agua. Mucho. Todo el aire que pueda. Todo el aire que pueda. Todo el aire que pueda. ¿Cuánto aguanta usted debajo del agua, por ejemplo? Más o menos. Dos minutos. Un minuto. Un minuto. Bueno, lo lamento. No, ¿cómo? Entonces, no tome aire. Entonces, no tome aire. No, no, bueno. No tome aire y aprovecha y beba agua. Claro. Los médicos dicen que es muy bueno beber agua. Sí. Este es su momento. Al menos un vaso por día. Sí, se está poniendo al día ahora para beber el agua aquí. A veces, si usted quiere abrir la puerta, no se abre la puerta. No, la presión. Debido a la presión. Claro. Especialmente si el río es profundo. Por ejemplo, si en vez de un río es un mar. No, bueno. Si es el mar, vaya despidiéndose. ¿De quién? Bueno, no sé. De los siete compañeros. Sí. No, no. Pero si usted quiere abrir, la presión le va a impedir abrir la puerta. Sí. En cambio, usted lo va a tranquilo, incluso sin perder la calma. La calma es casi con un poco de ironía, ¿no? Como diciendo, la presión marina cree que va a poder conmigo. Usted abre los vidrios, entra el agua de a poquito. Usted la va esperando. No, no la espera, señor. Cuando se llena de agua, entonces ya abre, porque está igualada la presión. Usted sale tranquilamente. No, ¿cómo va a salir tranquilo? Nadando así, y sale, y saluda, y lo saca. No, señor, usted tiene que abrir la ventanilla a toda velocidad, en el caso de que fuera manual, lo más rápido que pueda, y sale nadando también a toda velocidad, disparado. Claro, el problema es cuando se juntan las dos cosas, que es que el auto esté bajo el mar, y en un acantilado, es decir, en una catarata. Claro. Porque en una catarata, uno, hay que tener en cuenta todo lo de ponerse uno delante, que no pase el otro por detrás, no poder abrir las ventanas, ahí hay que quedarse ya a vivir. Qué mala suerte ha tenido. Es uno de los peores lugares para quedarse. Sí. Colgado de una catarata. Sí. Por ejemplo, las del Niágara son las más peligrosas. Pero sí, es igual. Porque tiene una calle al lado. Una calle que pasa por la catarata. Al lado, tiene una calle, que les juro, que pasa por al lado. Y entonces vos venís tranquilamente, qué sé yo, chocaste y te caíste de adentro, colgado de la catarata. Y ahí sucede lo que dice Piedradita. Ahí no hay asiento de atrás que valga, no hay nada, ni que lo abrimos de a poco, ni de a mucho. Es una catarata. Gracias. Incluso la policía no te saca. Ahora, ¿sirve, por ejemplo, en el caso de la cantidad del auto colgando ya, no, sin el agua, digamos? Si usted, pongamos por caso, que logra salir, pero está, tiene que trepar por el acantilado, no está resuelto. No es solamente salir del auto, claro que sí, eso alguien tenía que decirlo. Bueno, sí, yo creo, sí, yo tenía que decirlo. No basta con salir del auto. No basta. No, no, basta. No, no basta. Hay que salir y trepar o se tira. O conviene tirarse en paracaídas directamente y... No lo sé. Hay que ver qué está más cerca. Si el suelo de abajo o el de arriba. Ahí los bomberos, ¿qué actuación tiene? Porque si llaman a los bomberos, ¿qué si no me estoy incendiando? No, pero el bombero va igual. Va igual y te apaga. No, pero el bombero tiene la manguera larga y la echa acantilado abajo y usted ya se puede agarrar como si fuera una liana y al menos aguanta. No, los bomberos son esas colchonetas circulares que se obtienen entre varios oficiales y entonces te convienen a ti que estás arriba a arrojarte. Uno en general tiene una cierta prevención porque tiene miedo y dice, ¿acertarán estos nobles servidores públicos? Yo estoy, yo ya no salto nunca. Vienen a salvarme y por temas que no conviene ahora ahondar, vino solo un bombero. Ah, claro. Y agarraba la colchoneta el solo. De un solo costado. Sí. No era lo mismo. No era, claro. No era lo mismo. No, ahí el bombero... También es malo cuando hay dos personas a punto de saltar de diferentes ventanas y los que sostienen las colchonetas van cambiando de decisión, se mueven de un costado a otro sin saber a quién atacar. No, claro. Bueno. No, ahí hay un protocolo para atender cada caso. Primero a alguien... Se mira quién está de cumpleaños más pronto y así se le falta. Sí, sí, sí. ¿No sirve un helicóptero que tira un gancho... Colgado de un barranco? No, el helicóptero viene volando, tira un gancho, engancha al auto... Y el auto entero, ¿para qué? El auto... Y lo arranca... Y ya que está incluso, no es que lo deja ahí nomás, le pregunta dónde iba... Y lo lleva directamente... Vamos para Río Cuarto... Ahí lo deja. No, ahí sí, los de adelante se van a ir con los de atrás todo porque quedan todos colgando. Ah, no lo agarra bien derecho, sino que... No, no, queda colgando. Ah, entonces no. Y sí, señor, como se puede. Váyase, buen hombre. Pero imagínese que por lo que sea no vienen a salvarle y tiene usted que estar, qué sé yo, cuatro días... ¿Cuatro días colgando? Porque es un lugar de cierto. Y tiene que alimentarse de lo que vaya encontrando en el auto. Claro. ¿Qué tiene el auto? El agua, por ejemplo, del radiador. Eso es venenoso, señor. Usted puede colgarse y la va abriendo de a poco. Si el auto está al revés, mejor, porque sale. También está la del limpia parabrisas. Esa que se hace un chiringuito. El sapito. El sapito. El sapito es mejor para... Y también está las seis botellas de gaseosa que traje. Pero eso... Lo hubiera dicho antes. El sapito está muy bien para ducharse porque es jabonoso. Es jabonoso. Sí, sí. Pues ya, ta, 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 ta. No importa ducharse en esa situación. Bueno, no importa. ¿Qué importará usted? Yo cocinaba mucho en el auto huevos duros, justamente. ¿Huevos duros? Huevos duros, sí. Llevaba los huevos y eso cuando salía con mis novias, ¿no? Haba unas excursiones campestres. Sí. Yo sacaba unos huevos del bolsillo, me apeaba, los ponía dentro del radiador. Luego volvía y continuaba manejando durante ocho minutos. Después paraba, los sacaba con una cuchara, se los daba, los repartía. Uno para mí, otro para mi amada. Señor. Y sacábamos sal. Yo no le pruebo esos huevos. Y... Ni colgando. Y los comíamos, los comíamos y nos amábamos. Bueno. Usted sabe que es tóxico. Era una novia noruega que preparaba salmón ahumado. Lo ponía en el tubo de escape. Claro. Y lo ahumaba durante unos 20 o 30 kilómetros. Quedaba... No más. No más. Quedaba delicioso. Delicioso. Bueno, yo le digo, usted sabe que eso es muy tóxico, tanto los huevos suyos... ¿Los huevos míos? Sí. ¿Los que traigo yo en la guantera? No, señor, sí, puestos en el radiador son venenosos, eso es totalmente tóxico. Bueno, tampoco la relación iba a parar. Y el salmón de su novia también. ¿Perdón? El salmón de su novia también es tóxico. Pero la relación tampoco iba hacia ningún lado. No. Dime con quién andas y te diré cómo tienes el salmón. No tiene un botón en el auto. ¿Qué? Un botón. Un botón que usted apriete. Sí, mi esposa encontró un botón. Que no era de ella. Un escándalo. No, no, yo le digo. Un botón de emergencia, ese que toca, que está protegido por una cápsula. Pero se cree usted que es un avión que pulsa y... Eyecta. No, pulsa y suena... O un cine. Que rompes un vidrio y aparece una manguera. Suena en los sistemas de emergencia. Usted aprieta el botón, se enteran los bomberos, la policía, la ambulancia. Nunca tuve un auto así. Por eso, tiene que ser. En China tenían mis autos. Pero está bueno que los autos tengan eso. Tendría que tener un sistema. Un botón de emergencia que nos conecte con todos. No sé, con todos. O un celular, quizá. Claro. Un celular, vale. Sí, que imita algún tipo de onda, si no, que... Seguro me llaman a mí. Sí. Lo llaman para... Alguien que se ha quedado en un acantilado que lo llame a usted pidiendo auxilio. Hola, Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, disculpá la hora que es, ¿no? Sí, son las cuatro de la mañana, ¿no? Bueno, pero es por lo siguiente. Mirá, nos hemos quedado... ¿Por dónde andas ahora? ¿Por dónde andas? Bueno, andamos justamente en el Abra del Infiernillo, en el norte argentino, en un barranco. Bueno, estábamos conociendo estos bellos parajes, realmente, que son muy hermosos. La naturaleza ha sido muy generosa. No así... ¿Pero qué pasó? ¿Estás en un hotel? No, estoy colgando de un barranco. Ah, bueno. Bueno, ¿te llamo por qué te llamo? ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, ¿no? Porque prefiero llamar a alguien de confianza que no... Estamos con Luis. ¿Pero en qué sentido estás colgando de un barranco? En el sentido de que estoy colgando de un barranco. En el sentido más literal. Y más literario también. Bueno, urgente, por favor. Sí. Si no pueden abrir las puertas, abran las ventanas. Vale, abre... Yo estoy detrás. ¿Detrás de qué? De mí. ¿Y detrás cuánto? Una hora y media, más o menos. Estoy en el asiento detrás. Y no puedo abrir las ventanas. No hay ventana detrás. Bueno, y de a poco... Ajá. Sí, sí. Traten de no... No, traten de no moverse mucho. Je, bueno. Bueno. Todo no puede ser, Patricio. Claro, tenemos mucho miedo y entonces... Estamos temblando. Claro, es proverbial el temblor en el caso de miedo. Claro, no, no. Por eso te llamamos a vos. Bueno, yo voy a comunicarme con el servicio... ¿Dónde es el lugar exactamente? Para saber... Este lugar es kilómetro 1520. ¿Kilómetro 1520? Sí. Y bueno, no sé si hay bomberos cerca de ahí. ¿Bomberos qué? ¿Cercanos a ese lugar? No vimos. Mientras veníamos, no vimos. No, yo no lo fijé tampoco, te digo. No, yo hace 20 días que no veo un bombero. Van a demorar en llegar. ¿De dónde están colgando precisamente? ¿Pueden distinguir si hay un peñasco o un...? No, no, es un vegetal, ¿verdad? Sí, es un arbusto bajo de tallo leñoso. Bueno, no creo que tenga mucho tiempo. No sé para qué la pregunta, la respuesta es esa. Me imagino que vas a tomar una decisión al conocer nuestra respuesta. Bueno, en cuanto desocupen la línea, voy a llamar a los bomberos. ¿Con línea qué quieres decir? Con la línea de teléfono. ¿Qué es esta? No cuelgues, Alejandro, porque nos va a dejar... No, no. No puedo colgarte porque estoy seguro que, no bien lo hagamos, continuarás durmiendo. No, 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 no. Yo te prometo de... No tengo el dato de los bomberos de allá, porque... Debemos llamar nosotros mismos. Sí. Como hace todo el mundo. Claro. ¿Por qué es esto de siempre depender de algún amigo? No le cuelgues... Yo voy a llamar desde mi celular a los bomberos. Bueno, bien. Hasta luego. ¿Bomberos? 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 Gracias por elegirnos. Estamos... Estamos, mi compañero y yo, colgando en un acantilado de un árbol. Arbusto bajo de tallo leñoso. Kilómetro 1520. En el kilómetro 1520. ¿Kilómetro 1520 de qué ruta? Ah, no sabemos. No vamos a estar mirando por qué ruta vamos. No sabemos. Si conociéramos la ruta no nos habríamos salido y nos hubiéramos caído. ¿Sabe cuántos mil kilómetros, kilómetros 1520 hay en las rutas de vialidad nacional? No, ¿cuántos? Tanto. Cuatro. Norte, sur, este, oíste. Ajá. Bueno, ¿cuándo vienen? Mire, lo más cercano que tenemos, el puesto más cercano está en el kilómetro 15. Claro, serían 1505. Sí. Olvídate de los bomberos, que venga Patricio. Que venga él, que venga él, que venga... Yo estoy en la línea todavía, ¿eh? Ah, ¿qué haces? Vení, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, vení vos, porque acá los bomberos no tienen mucha voluntad. Yo me fío yo de los bomberos. Pero escuchame, yo en este momento estoy de vacaciones en Bariloche. Sí, justamente. Estamos muy cerca de Bariloche. Sí, no sé si tan cerca, ¿eh? Sí, hace un rato pasamos. Ah, ¿pasaron por ahí? Sí, sí. Hace, bueno, hace un rato... A ver, espera. Dos días. Sí. Porque los otros días se quedó colgando acá una gente también de... Se queda todo el tiempo colgando autos acá. ¿A dónde? Por Bariloche. Ah, pero... bueno. Y... Bueno, a ellos no los pude rescatar. Llegué tarde, yo estaba en el norte, me vine para acá. Sí. Sí. Así que, bueno, ya voy para allá. Voy a demorar un poco. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Y, por favor, estamos sintiendo como un ruido. Y se está inclinando cada vez más. Sí, un crepitar, un crujir. Eh, bueno, me parece que... ¿Te encuentras bien? No. Es el miedo. Es el miedo me produce ese... Se está inclinando el auto hacia adelante. Ah, entonces vayan hacia atrás. Vamos. Hacia atrás. Oh, ahora se está inclinando hacia atrás. Vayan hacia adelante. Oh, ahora se está inclinando hacia adelante. Hacia atrás. En el medio. Tienen que mantener el equilibrio. Se está inclinando hacia el medio. Creo que debe mantener el equilibrio entre ustedes dos. Mantener todos los movimientos simétricos y medidos el uno con el otro. Sí. Ahí. Una coreografía. Ahora yo. Sí. Ahora aquí. Me estoy quedando dormido, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Soft! Amigos, ¿están ahí? ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¿Bomberos? No, aquí no es ya. ¿Cómo? Ya nos caímos, váyanse. ¿Nos llamaron? Estamos hartos de que nos llamen en vano. Bueno, ¿qué quieren? Se nos descolgó el auto. Ahora estamos en el fondo del abismo y ya no necesitamos bomberos sino... Médicos, ¿son ustedes? Sabemos de primeros auxilios. No, señor. No, además, discúlpeme, nosotros llenamos la ficha por auto colgando, ¿no? Auto en el vacío estrellado. Ajá. Así que ahora lo tenemos que consultar con nuestros superiores porque la ficha me figura auto colgando. No estamos en el vacío estrellado. Hemos caído al mar y estamos debajo del mar. Bueno, no es nuestra jurisdicción, eso es prefectura. ¿Y a quién tendríamos que llamar, señor? Prefectura, señor. Ah, un momento. A ver. ¿Hola? ¿Hola? Verá, estamos en un auto debajo del mar. ¿Usted con quién quiere hablar? ¿Prefectura? Equivocado. Ah, perdone. Vuelve a llamar. No, no le digas a cualquiera que estás debajo del mar porque podrían abusar de nosotros. Es que me puse nervioso. ¿Hola? ¿Prefectura? 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 Gracias por elegirnos. No, no es tanto que lo hayamos elegido. Pero bueno. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza y a qué personas suelen ustedes salvar? Todo lo que está en el agua, flotando. O abajo. O hundido. Sí. Nos ocupamos de eso. Ah, muy bien. ¿Puedo decírselo ya? Sí, sí. Estamos debajo del mar, en un auto. Sí. Qué bien se escucha, qué buena señal, mejor que la que hay arriba. Sí. Y queríamos saber algunas instrucciones que ustedes nos pudieran dar. Porque tenemos miedo de ahogarnos. ¿Qué ve por la ventanilla? Yo he visto un pez búfalo. Sí. Muchos peces. Pulpos. Calamares. Merluza. Bueno, no, está bien. Pero yo, ¿en qué...? Tesoros hundidos. ¿Hay tesoros hundidos? Sí, pero no... No se distraigan. Que la codicia no le nuble el seso. ¿En qué...? ¿Por dónde cayó usted? ¿En qué ubicación está? Eh, ya ha empezado. Pero ¿cómo lo vamos a ubicar? Ya ha empezado, señor. El mar es muy grande. ¿Por qué no nos vienen a sacar y chao, señor? Pero no se ve desde arriba. Yo le estoy hablando desde una lancha. Estamos ahora patrullando la zona de Villa Gesell. Ajá. ¿Y usted se cayó en Villa Gesell? Prácticamente. Vamos a hacer una cosa... Para que ustedes nos vean, vamos a echar burbujitas. Ahí está. ¿Las echas tú o yo? Ah, yo estoy viendo un movimiento, pero no sé si son ustedes. Somos nosotros, evidentemente. Hay muchas burbujas en el mundo. Bueno, ahora dejamos de golpe. Ah, mire. Y ahora sí. A ver. ¿Cómo ha dicho Bebé? ¿Cómo ha dicho Bebé? O sea que el imbécil. Ahora, si usted está echando burbujas, se está ahogando. ¿Le entró agua? Sí, hemos gastado muchas, casi todas las que teníamos. Bueno, mire. Nosotros vamos a ir con un gancho. Ajá, ajá. Y vamos a intentar enganchar... Ustedes están adentro del auto todavía, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a intentar enganchar... Como somos muy inteligentes, para no ahogarnos, estamos respirando el aire de los neumáticos. Uno por uno. ¿Cómo llega usted a adquirir ese aire? Es raro. Bueno, bueno, lo felicito. Yo le explico. Tenemos una manguera de cortesía, la ponemos dentro y así. Sí, incluso el neumático de repuesto, que lo tenemos dentro de... Lo teníamos en el maletero, accedimos por una portezola. Porque tenemos un pasaje desde el maletero a la cabina. Ah, mire, este... Bueno, apúrese. Bueno, mire, lo que vamos a hacer... Nosotros le vamos a tirar con el gancho. ¿Y de dónde quiere que me lo enganche? No, le vamos a tirar... ¿Dónde ve un auto con un gancho? No, el gancho lo ponemos nosotros. Sí, pero ¿de dónde lo engancha? De cualquier parte, de paragolpes, de cualquier parte que le encontre. Hay una cosa clara y es que solamente va a poder salvarse uno de nosotros dos. Sí. Solo hay aire para uno de los dos. Echémoslo a la suerte. Muy bien. ¿Quieren que haga yo el sorteo desde acá? ¿Por qué no utilizamos dos palitos? ¿Tiene dos palitos? Seguramente. No. No, no tenemos. ¿Usted no tendría dos palitos, uno corto y uno largo? Sí, tengo casualmente aquí, para estas situaciones siempre tenemos palitos. Bueno, entonces saque ahora uno por el señor. Saco uno, ¿eh? Vale. Ya está. ¿Cuál sacó? No sé porque no saqué el otro todavía, no sé si es más largo o más corto. Ah, bueno, saque el otro. Acá está. ¿Cuál es más corto? El del señor. Perdiste. No, pero no. ¿Cómo era la regla, el más corto o el más largo? El más corto, desde luego. Eso no hacía falta decirlo. Bueno, al mejor de tres, al mejor de tres. No, no, no. No, no. Vale, al mejor de tres. Saque uno por mí. Sí. Ahora saque uno por mí. Saco por el señor. Es más corto del segundo, del suyo, señor. Empate. Empate. Uno a uno. Caramba. Se está poniendo muy dramático. Sí. ¿Quieres un poquito de aire? Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha solo a mí? Sí, dígame. Le estoy hablando por línea privada. ¿Qué le parecen 500 pesos? ¿Usted los tiene encima? ¿A qué se refiere? A los 500 pesos, señor. Sí, los tengo acá. Un poco mojados. Está bien. Bien. No crea que me dejo sobornar así nomás. No, pero entonces, sáquele el más corto para él. Gracias. Adiós. Bueno, voy a sacar el palillo definitorio de esta situación. Muy bien. El más corto es el suyo. ¿Listo? Bueno, o sea que me salvo. No. No. Ya habíamos quedado en que... Debe morir. Eh... ¿Qué le parecen 400 pesos? Poco. 500. Palillos iguales. 500 en monedas. Que aunque estén mojadas, no pasa nada. No me diga que va a ser una puja. 506. Vamos a avanzar más rápido. El numerito lo voy a poner yo. Oh. 10.000. ¿Y si se lo doy yo, qué pasa? Se salva. ¿Y él? Muere. ¿Y si él pone 10.000? Se salva. ¿Y él? Muere. ¿Y usted? No, yo en general voy a cobrar el dinero de uno de los dos. No nos interesa, sí, eh. Bueno, señores. Ustedes están abajo del mar, no yo. Pero usted es bombero y servidor público, señor. Soy un perfecto. Sí, un perfecto... Un perfecto chorro es usted. Ya los veo acá, no, los estoy viendo de abajo del agua. Estoy arriba, arriba. Sí, es que hemos salido. Por eso nos está viendo. Hemos salido sin su ayuda. ¿Cómo lograron hacerlo? No lo sabemos. De golpe la historia avanzó. Avanzó mucho. Muy rápidamente. Y tanto avanzó que nosotros somos sus propios superiores. Los jefes de la prefectura o lo que fuere. Y entonces... Al mando el general Armando y el subordinado... Vamos. 10.000. Deme. 10.000 y aquí no ha pasado nada, amigos. Bueno, muy bien. 10.000 para él y 10.000 para mí. Claro, somos dos. Bueno, no, me parece que... A mí no ha pasado nada, pero el señor, cuidado. Yo algo vi, algo vi. Creo que usted puede pedirle 5.000 al señor. No lo conozco. ¿Cómo no lo conoce si viene a lo público? Usted no me dio nada. Perdone que le diga mi nombre, además, no es 5.000. ¿Usted cómo se llama? 10.000. Para servirle a Dios y a usted. Somos tocallos. Bueno, mire. Me quedaron 200 pesos. ¿Vamos a ser sinceros? ¿Vamos a ser sinceros o no? ¿Los dos? Sí, no tengo 10.000, la verdad. Bueno, bien. Ando con 200 pesos. Estamos acostumbrados a estas desengañas. ¿Quién? Toma. ¿Quién? Bueno. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno. Pues... Bueno, por suerte estamos todos a salvo. Le apetece que agarremos el auto. Sí. Y nos vamos a sacar el auto y nos vamos hasta acá, hasta Bariloche, los tres juntos. Ah, eso puede ser una buena idea, ¿eh? Por las dudas llevemos palillos. Tome, vaya agarrando este. Pausa. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video